La tierra te cura, donde la naturaleza se manifiesta a través de las plantas y hierbas Para proporcionarnos bienestar y salud para una vida sana La tierra te cura, un programa conducido por la enfermera y terapeuta Alicia Cuellarreyes Tratando temas de la herbolaria tradicional Véalo todos los viernes por imagen y política Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes Pues un viernes más de la tierra te cura, de un programa de Coatzacoalcos, Veracruz, México Pues aquí su terapeuta Alicia Cuellarreyes, pues Excavo de Sanidad Les está compartiendo ustedes, ya saben, como cada viernes estamos trabajando con ustedes Gracias a nuestros patrocinadores, gracias a nuestros dirigentes La licenciada Susana Rosado, la doctora T. Rosado y el ingeniero Pepe Arana Bueno, pues tenemos el día de hoy un invitado que ya ustedes lo conocen Han visto sus terapias, que ha presentado sus masajes Hoy nuestro amigo Cylon Aquino González Después nos va a compartir cómo son los masajes, por qué son los masajes, en qué tiempo Y qué es lo que te cura, qué es lo que te apoya En qué está, ahora sí, el beneficio de cada, cómo se llama, masaje Y las partes en las que son más profundas, unos masajes son más profundos, otros no Bueno, bienvenido este amigo Aquino, bienvenido nuestro amigo Cylon ¿Cómo estamos? Gracias por venir, gracias por compartir tu experiencia No, pues primero que nada, muchas gracias Alicia Nuevamente por darnos la invitación aquí a tu programa Hoy les vengo a compartir algo muy importante ¿Qué es el masaje terapéutico o el grado terapéutico? Muchos nosotros no sabemos para qué sirve o a qué se enfoca esta parte Esto viene del rublo de la masoterapia, que es una de las trece ramas de la fisioterapia Pero, ¿cómo podemos ayudar a nuestro tratamiento alópata con esta alternativa? Primero que nada Sí, sí, adelante Primero que nada vamos a comenzar, como ya hemos hablado anteriormente, con la técnica holística ¿Por qué viene de la palabra holística? Significa universo, que significa creer en todo Son diferentes tipos de técnicas que son desde los cinco continentes Que ya están avaladas, pues se considera una técnica Es algo que ya está probado por algún científico Pero, ¿a qué se refiere esto? Estas son técnicas que nos van a servir para la relajación de nuestras tensiones Sabemos que el principal problema que tenemos es el estrés El estrés genera muchas patologías Cada técnica, ¿para qué sirve? Para corregir todas las patologías Los terapeutas que tenemos aquí en la ciudad son muy buenos, capacitados Podemos contar con ellos o incluso conmigo Para poderte dar una orientación de qué terapia es la que necesitas Según la enfermedad que está presentando el paciente Según la patología que está presentando Así es, de acuerdo al masaje que tú vas aplicando ¿Por qué? Porque una persona diabética, una persona hipertensa O una embarazada, o una persona que está cansada Y quiere un masaje relajante Es diferente, diferente los masajes en el tiempo En la parte corporal y en la profundidad ¿Verdad, compañero? Claro que sí, Alicia Primero que nada, tenemos que hacer una hoja clínica O una exploración física Para ver qué terapia es la que vamos a estar aplicando ¿Cómo vamos a saber eso? Todos los terapeutas manejamos, como mi palabra dice, terapia Para inducirlo a cada paciente, cada problema que tenga Tú me hacías una pregunta muy cierta Pero si nos encontramos un paciente con un problema renal Un problema que sea, no sé, de algún órgano vital Para eso contamos con la reflexología ¿Qué es la reflexología? El estudio de los reflejos ¿Hay qué podemos hacer? Activar, sedar, hacer que nuestros órganos vitales O nuestros sistemas vitales funcionen de mejor manera Pero si nos encontramos con un problema Un dolor muscular, un dolor articular Para eso tenemos todo lo que son sistemas de movimiento Por ejemplo, el masaje clásico sueco Ese lo inventó Geli Perlin ¿Quién es Geli Perlin? El padre de la fisioterapia ¿Qué quiere decir? No es una tallada como... No, no, no Que solamente confunden que nada más es la subación La frotación Profundo Exacto Tejido profundo Son técnicas especializadas que le inventó por ejemplo Heli Perlin que es el padre de la fisioterapia o la terapia física y nosotros las podemos aplicar o desarrollar. Sí, por ejemplo vamos hablando sobre de una persona que tiene problemas de circulación, ahí tú ya vas aplicando la técnica diferentes, todos los masajes son diferentes, por eso se llaman terapia, porque hay un masaje que es relajante, el otro ya entra en la terapia porque estamos entrando ya sea con lo que son las arterias estamos entrando con si estamos hablando de abdomen pues estamos hablando de vísceras, estamos trabajando con eso, si estamos hablando de la parte de espalda, de la parte trasera estamos hablando de lo que decimos bueno, nervio asiático puede entrar también, puede entrar también las vértebras todo eso, el músculo profundo, hay que trabajarlo entonces, si es diferente el masaje en el término que se va a ocupar con cada usuario claro que sí Alicia también debemos de contar si a nuestro cuerpo le va a caer bien la terapia que le estamos ejerciendo ¿cómo voy a saber? a través de un diagnóstico hay muchas terapias que se encargan del diagnóstico una de ellas es la quinesiología holística en nuestro posterior programa es lo que le quiero invitar les voy a hacer una demostración de lo que es la quinesiología holística ¿a qué se refiere eso? vamos a ver cómo funciona el café en nuestro cuerpo el azúcar todos los componentes que tenemos en nuestra sala para ver si es bueno para nuestro cuerpo o nos está haciendo un daño ¿cómo nos vamos a dar cuenta? a través de unos test que vamos a ver posteriormente me parece perfecto y eso que lo vamos a ver dentro de ocho días si es que no nos cancelas porque siempre estás muy ocupado ¿o no compañero? si te comprometes a venir dentro de ocho días compañero no, sí, claro que sí Alicia por lo mismo lo estoy mencionando aquí ahorita que nos estamos viendo completamente en vivo la próxima semana nos vamos a estar viendo aquí para enseñarles lo que es la quinesiología holística así que les pido a todo el público que estén al pendiente para que conozcamos cómo nuestro cuerpo va a funcionar de mejor manera con los alimentos que ya tenemos en nuestra casa si nos está afectando o nos está haciendo un daño colateral también entran las verduras también muchas veces decimos así como frutas y verduras pero aguas hay frutas que te hacen subir de de gruesor de peso te retienen líquido igual en la noche son pesadas si vas a consumir coliflor ¿qué va a pasar? que te vas a distender este demasiado ahora sí este carbohidrato vas a estar muy panzoncito demasiado gases y no es bueno consumir la coliflor a la noche es que me comí unas tostadas unas empanadas tenía este ya fuera coliflor alado o tenía repollo el repollo es pesadísimo comerlo de noche la lechuga no pero entonces pues digo hay que seleccionar qué verdura o qué fruta vamos a consumir en la noche ¿por qué? porque nos puede hacer daño y amanecer abotagado al otro día con ganas de no levantarnos cansado es una pesadeza en el cerebro porque queríamos repetir queríamos expulsar gases y no pudimos o sea de mal humor por la es que como frutas y verduras sí pero qué verdura consumiste en la noche entonces eso es muy importante también que no es necesario ir con un nutriólogo pero sí es necesario investigar y ver qué frutas qué verduras podemos comer es como por ejemplo todavía es un niño chocolate o nosotros mismos tomamos comemos chocolate un chocolate en la noche a veces nos volvemos más activos por las calorías que tiene y ya no podemos dormir o nos ponemos muy ágil ahorita voy a hacer qué hacer en la noche once de la noche cuando a las siete me tomé dos tazas de chocolate ¿no compañero? ok Alicia antes de mencionar todo lo que me dijiste escuché algo muy interesante que muchas veces retenemos líquidos también nosotros como masoterapeutas tenemos una técnica especial para la retención de líquidos entre ellas se llama DLM en sus siglas que significa drenaje linfático manual ¿para qué me sirve un drenaje linfático manual? para drenar toxinas y mandar anticuerpos ¿qué quiere decir? personas que tengan el sistema inmunológico muy bajo es recomendable que se hagan un drenaje linfático también como sirve de desintoxicación ¿a qué sirven? ¿para qué sirven? para todas las personas que tengan un problema adictivo ¿por qué? porque se pueden consumir sustancias que nos estén afectando a nuestro cuerpo medicamentos que no hemos logrado sacar a través de nuestro sistema linfático esta técnica está especialmente para hacer un proceso de desintoxicación si por ejemplo en el caso de las personas que son diabéticas hipertensas que es un tratamiento hasta el día que llegan a fallecer o sea siempre es un control que van a llevar o sea la enfermedad no se va a curar pero si la podemos controlar los médicos la van a controlar con su tratamiento y nosotros ¿qué? ¿podemos ofrecerles ahí? lo que vamos a hacer ahí en este tipo de casos vamos a darle una mejor calidad de vida ¿qué quiere decir? quitar las sintomatologías que ya presenta por la enfermedad entre una de ellas estábamos hablando que vamos a trabajar con la sangre el retorno venoso es fundamental una persona diabética sus células ya nos están oxigenando ¿por qué? porque su retorno venoso no es como el de una persona sana a través de la inducción de la manipulación por eso se llama manipular vamos a manipular el cuerpo para mandar una mejor oxigenación sabemos que la sangre lleva hierro vitamina B el hierro le va a dar fuerzas a sus músculos flexibilidad elasticidad se va a poder desplazar de mejor manera es como le podemos ayudar sí, es muy importante ahí entra bastante bastante la parte del masaje la parte de las terapias porque a veces lo decimos pues no es necesario no, si es necesario que sea una vez al mes o cada dos meses pero que sí lo lleguen a hacer porque si usted tiene una mala circulación a veces por eso también una uña mal cortada se llega a infectar y como no hay retorno como le dice aquí mi compañero no hay retorno entonces el mismo retorno llega pero muy lento regresa muy lento entonces sí tienen que apoyarse con un masaje linfático porque linfático para circulación los dos van ¿no? entonces ¿qué pasa ahí? que si usted no se no se apoya pues al rato viene una amputación de de alguno de sus dedos en una parte de sus miembros la pierna completa y no queremos llegar a eso entonces eso es lo que se le está apoyando aquí en este programa una idea el cómo poder mejorar su calidad de vida poderles apoyar para que ustedes no lleguen a ese problema porque tenemos familia y que si nos pueden apoyar económicamente pero no sabemos a dónde dirigirnos a dónde ir o quién nos puede apoyar aquí y pues nosotros podemos apoyarle aquí está mi compañero les va a dar la dirección su teléfono dónde se puede encontrar qué masajes se pueden este darle y pues también una promoción que yo sé que se lo va a dar aquí mi amigo Cylon ok Alicia antes de que lleguemos al punto de la promoción y toda la dirección quiero comentarle algo muy importante que mencionaste muchas veces nosotros vamos a terapia hasta que haya un problema también hay técnicas de prevención les voy a poner un ejemplo los deportivos muchas veces piensan que nada más especialmente para atleta pero un masaje deportivo regularmente es para prevenir una lesión qué pasa me ha tocado mucha gente en consulta que me dice empezó el dolor con la pierna derecha y la pierna derecha la pierna derecha y qué creen nunca van a atenderse llegan cuando me dicen ya me empezó el dolor con la pierna izquierda por qué creen que pasa en eso toda la carga el cuerpo hizo un contrapeso ya no nada más tiene lesionada la pierna derecha ya vamos a la izquierda la pierna izquierda cuando pudieron haber buscado una terapia yo les decía el ejemplo del deportivo que son para prevenir lesiones y evitarnos el mismo problema es muy importante creo que la salud no tiene precio por eso es muy bueno que se acerquen con los fisioterapeutas masoterapeutas que tenemos aquí en la ciudad o en donde quiera que estemos para tener una mejor calidad de vida sí aquí también se les está indicando pues que busquen una persona que se le recomiende o un terapeuta que te sea reconocido que por ejemplo tenga el conocimiento porque sé que me voy a sobar acá me han llegado muchas personas que se han ido a sobar a un lado se van a sobar al otro y ya cuando vienen ya muy jugueteado su problema ya es más ya no es ese problema ya es otro problema más porque entonces ya ya es una tortícolis ya es este un esguince ya es una inflamación que que se va formando cada vez que se duerme de un lado ya dices que estaba yo desnivelado y me nivelaron pero hubieron otras cosas que no le aplicaron entonces si no se lo aplican la persona no tiene el conocimiento yo no digo que no sean buenos son buenos lo que pasa es que el cuerpo es un tabú y nosotros tenemos que saberle llegar a la al área que está afectada para poder desglosar por ahí porque a veces el problema presenta de un lado pero es a la parte contraria o es hacia abajo o es aquí el dolor pero te radia y te refleja entonces si radia y refleja donde vienes tienes que atar tienes que buscar el punto del problema para que de ahí partas porque es que me está doliendo acá sí pero a veces me llegan personas que están con cirugías ahí le va para el que tiene cirugía de este de la bicícula es que me duele mucho la espalda no aguanto el dolor de espalda es que me estira es que abajo de aquí la cocina le digo mire ese dolor lo va a tener si usted lava si usted trabaja si usted carga lo va a tener siempre que haga mucho ejercicio pero por qué dice si me duele ahí le digo mire es que cuando yo instrumentaba en cirugías ahorita pues ya me dique otras cosas cuando hay la amputación cuando se corta esta parte se molesta se corta es un órgano que se está cortando bueno pues se están cortando nervios entonces ahí está el amarre y se toca entonces siempre le va a molestar hacia la espalda abajo de la costilla o en parte de enfrente de un hormigueo o le va a doler siempre de la paletilla que le llaman que es homoplato que nosotros llamamos hacia abajo ahí le va a estar moleste y moleste arriba de la cintura le va a molestar y si ahora sí come cosas pesadas lo que son grasas y todo eso pues su hígado también está llegando a un poco de grasa entonces si no llevamos una buena alimentación también no digamos que comamos puras comidas caras pero por lo menos evitar las grasas muchas harinas pues si va a manejarse mejor porque la vesícula ya no está ya no existe ya no está trabajando ya no está reteniendo el líquido que está secretando del riñón hacia el hígado vamos a hacer un proceso entonces si hay un problema ahí esa amputación le va a molestar todo el tiempo y también les molesta más cuando es este con la paratomía o sea que no hay una abertura y se va hacia adentro porque se infla se dice se tiene que trabajar el cirujano esa molestia siempre la van a tener siempre y cuando pues dejen de hacer muchos quehaceres pesados pues no van a molestarse pero si hay un problema y para eso también existen los masajes ahí viene el sueco que es profundo porque vas a trabajar este el masaje profundo no porque es la parte que duele más de la espalda si o no si de hecho lo que estás comentando es muy cierto es donde nosotros vamos a medir como terapeutas profesionales certificados donde tenemos el conocimiento de anatomía y fisiología tenemos muchas técnicas te mencionaba si quiero llegar a algo más profundo que un swedish o un sueco me voy con un deep tissue que es masaje de tejido profundo vamos a ir directamente al tejido que está afectado para poder corregir la enfermedad la patología todo lo que genera lo que estábamos diciendo tú me preguntabas de qué promoción tenemos siempre que venimos de aquí venimos de regalo ahorita vamos a tener una promoción de 300 pesos los masajes de cubito prono pueden mandar aquí directamente a la página del programa si quieren saber qué es prono supino toda esa parte para tener una mejor orientación y pues estamos ubicados en fraccionamiento las palmas calle mallorca 122 a cuaxacoalcos fraccionamiento las palmas y el número es 1638167 y 9211288455 entre qué y qué a qué altura para que se ubiquen o se vienen de fuera de referencia tenemos avenida universidad que es la de la uve entrando en fraccionamiento siete cuadras mano derecha y pues ahí van a encontrar los rótulos perfecto bueno y dentro de ocho días adelántanos algo que vamos a ver ok como le comentaba vamos a ver lo que es la kinesiología holística qué es la kinesiología holística vamos a ver por ejemplo podemos probar también lo que tenemos aquí si ver si este nutriente me va a hacer bien a mi cuerpo o si este nutriente me va a hacer más potente a mi cuerpo o si este otro que es diferente me está haciendo daño a mi cuerpo pero cómo vamos a hacerlo con unos test muy sencillos basado en azúcar café otra cosa que consumamos mucho en casa qué sería pues las harinas con harina las harinas y si no las harinas también este las sales ah perfecto muy importante hacer kinesiología con la sal vamos a ver qué punto genera en nuestro mismo cuerpo vamos a traer un receptor o un usuario para que lo veamos completamente en vivo y le vamos a enseñar las inducciones básicas para que tú lo puedas hacer en tu casa y ver si te está funcionando o no te está funcionando por qué muchas veces las dietas no funcionan porque no es lo que tu cuerpo requiera y nos los indican nos los consumimos y luego qué pasa pues a veces viene hasta el rebote afirmo viene el rebote es que estoy a dieta y estoy subiendo ¿por qué? porque le quitaron todos los minerales carbohidratos y todo lo demás y cuando comes un pedacito de pastel no lo suelta el cuerpo dice esto es mío y lo está recuperando es que sí hay que educar también la alimentación bueno pues yo creo que por ahorita vamos a a continuar también diciéndoles ahora sí sobre de nuestras promociones también ahí seguimos en Díaz Mirón 317 ya saben entre Carranza y Morelos Coexacoalco Veracruz México y pues estamos a su disposición también nosotros estamos a cinco cuadras pasando el parque sobre Carranza bajando a la izquierda en Díaz Mirón y pues ustedes están en su casa ya saben los esperamos ya saben las llamadas ya saben si algo quieren que se investigue bueno pues nos llaman nos preguntan cómo lo han hecho y nosotros les presentamos pues no a profundo verdad a grandes rasgos pero sí vamos a darles la idea vamos a hacer una recopilación vamos a juntar de libros vamos a hacer investigación y les traemos algo de lo que ustedes quieren saber entonces ahorita pues vamos a tener ya aquí comprometido a nuestro compañero dentro de ocho días para que él se presente y nos haga la demostración y te vamos a agradecer compañero Cylon y bueno pues me dio mucho gusto que seas con nosotros vuelvo a repetir muchas gracias al programa al ingeniero Pepe Arana por darnos esta invitación y estamos para servirle un abrazo bendiciones consciente tu mente cuerpo y espíritu clínica terapéutica Cylon está contigo ok bueno gracias y pues hasta la próxima desde Coatzacoalcos Veracruz México pues aquí su terapeuta Alicia Cuellar Reyes les despide de ustedes gracias a nuestros patrocinadores gracias a nuestros dirigentes la licenciada Susana Rosado el ingeniero Pepe Arana la doctora Tere Rosado y pues Alicia Cuellar Reyes excavo de sanidad enfermera terapeuta pues se despide de ustedes y hasta la próxima La Tierra Te Cura donde la naturaleza se manifiesta a través de las plantas y hierbas para proporcionarnos bienestar y salud para una vida sana La Tierra Te Cura un programa conducido por la enfermera y terapeuta Alicia Cuellar tratando temas de la herbolaria tradicional véalo todos los viernes por imagen y política La Tierra Te Cura La Tierra Te Cura